Llegó la hora del show comenzar Antes que todo te voy a presentar Una persona que sí es real Un, dos, tres Es viejo moreno Exponiendo y fiel es viejo moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas wey Que te va a revistar el celular, la, la Es viejo moreno Exponiendo y fiel es viejo moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas wey Que te va a revistar el celular, la, la Este show si es real No se le paga a nadie pa' que venga a actuar Como el Iper Rodríguez que ya tiene un plan Las envidiosas se van a tener que aguantar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular Si dice que eres gay, ¿por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram, de Diego Moreno Ninguno se va a escapar ¿Y qué pasó? Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, pues ya lo saben A un episodio más de su grandiosísima y espectacular serie Que a ustedes les encanta y que me exigen, me dicen ¿Quieren más capítulos todos los días? Pues sí, si quieren capítulos todos los días Suscríbanse, activan la campanita de notificaciones Denle like, comenten Y vayan a mi Facebook en donde me encuentran Como arroba oficial Diego Moreno Y a mi Instagram Que por aquí les va a estar apareciendo Porque allá también publico los videos Entonces si ustedes me ayudan a compartirlos por allá Pues es más probable que yo esté subiendo capítulos Más y más y más y más Pero bueno, ya estamos aquí Hoy salimos de día Porque pues es que de noche luego nos agarra La obscuridad Y... Allá viene la t*** Valeria apenas llegando ¿Ustedes creen que está bien? ¿Ustedes creen? Pero bueno Dile que deje Se quitó Vamos a ver si alguien quiere jugar y premiar la fidelidad O descubrir la infidelidad Acompáñenme ¿Se escucha? ¿Crees que traigo un micrófono nuevo? No se va a presumir Carísimo, por cierto A ver cómo se escucha Amigos, buenas tardes Buenas tardes, noches, días Amigo ¿Qué pasó? Ni que fuera tuya la banca ¿O qué? ¿La compraste o qué? Amiga, ¿sí es contigo? Sí, siempre ha sido así ¿Lo conoces o qué pasa? ¿Qué pasó? No, pues para empezar No tienes por qué aventarme Porque pues yo vengo aquí y es libre ¿Pero por qué? Si les molesta que yo me asiente Pues se van a otra banca No, pues Puedes irte tú No, ¿por qué? Pues ¿a dónde dice tu nombre? ¿O dónde dice que tú la compras? No estoy diciendo nada Déjalo ¿Qué pasó? Porque aquí nos agarramos a p*** No, ¿cómo tú haces? Como vean Pues como tú quieras Como sea Miedo, no te tengo Miedo Ah, pues bueno amiga A ver, por si te interesa a ti Vengo a regalarles dinero No No, gracias ¿Por qué no? Espérate, a ver qué dice Ahora va a decir que no le hace falta Para que te compres una banca Mira y la pongas en tu casa No, ya tengo Esta, aquella y aquella A menos que venga y se la robe en la noche ¿Verdad? Pues que amiga, mira Yo les ando ofreciendo 500 pesos A cambio de que me dejen revisar su celular ¿Cómo ves? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, es buena idea Me gusta ¿Alguna vez has visto en YouTube, en TikTok o algo así los videos que nosotros hacemos? Es con el fin de que veas que tu pareja no te anda engañando, que no anda mandando mensajes Somos reales los dos Que no anda haciendo cosas así porque yo creo que a lo mejor nos ubicó y por eso se puso así exaltado porque nos íbamos Sí, sí, sí ¿Por qué? Andale, ¿qué tienes? Un dinerito que estamos ocupando ¿Tú quieres? Sí, andale No, más a ella No, los dos ¿Podrías a lo que esconder? No Les damos 500 pesos a cada uno y yo creo que nos tardamos como 5 o 10 minutos con cada uno O sea, es rápido Ay, 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 qué mucho Ay, es no, ándale, ándale, sí Bien, prisa Ah, ándale, no, 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 para nada ¿Pero si ella quiere, pues? ¿Ella? Sí Pero también aceptas También, los dos Porque se pone que es en pareja, se tienen que de Los dos Demostrar la fidelidad, los dos ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Dos años Dos años ¿Y no tienen hijos ni nada? Sí Un bebé de cinco meses De cinco meses Ay, amiga, entonces andas recién aliviada hace poquito Sí Y ahorita se los están cuidando Sí Ok, pues mira, no es como que, porque a veces me dicen, ay, no, es que no ocupamos el dinero y así No es tanto por el dinero, sino por la, de que, pues, a lo mejor él vea y quién sabe y tú andas platicando con alguien más O no te gustaría saber si ella, o sea, no digo que sea infiel, pero no te gustaría saber si, ay, que con el vecino O que alguien la esté moleste y moleste Porque así como ahorita vi que no dejaste, te ibas a enojar porque me ibas a entrar a un lado de ella, pues digo que has de ser bien celoso Entonces, ¿te molestaría que alguien más le estuviera hablando o que le estuviera insinuando cosas? Sí, tenemos confianza, pero ¿Y si te cuenta? Pues sí le dices cuando alguien te anda tirando al andar Hasta eso que nadie, hasta el momento, por nadie La respeto Yo sí lo respeto, pero no sé, no sé, ¿él, verdad? Pues es que no, pues uno nunca sabe la verdad Sí, ya sabes que Ándale, ándale ¿Se revisa en el teléfono? Sí, tú a mí sí, no digas que no Y tú a él nunca No me deja, uy, no, hasta para el baño se lo lleva Entonces ya viven juntos, tienen a su hija y todo Ustedes solos con su hijo Claro Ok, pues mira, entonces es súper rápido Igual sí, mira, si estamos grabando, pero si no tienen nada que esconder Se ganan su dinero y esto que yo estoy grabando y que ya se grabó, se elimina, no se publica ni nada Ok ¿Sí? Sí, ándale Pues Ok, mira, nada más antes de comenzar Pues mándale un saludo a tu mamá y lo pongo ahí para que tu mamá vea que aquí andas Mira, ¿no sabe que andas aquí? Sí Ahí está, mira, mándale un saludo ¿Cómo se llama tu mamá? Lizeth Ya ve, doña Lizeth, así como nos encontramos a su hija, puede que no la encuentre ¿No tiene pareja? Sí, mi papá Ah, ¿y son fieles? Creo que sí Ah, el rato que tu mamá me va a decir, ay, hija de la ching Bueno, amiga, deja, sigo exponiendo ¿Ya? ¿Ya están tranquilos? ¿Ya se les pasó? Ya, ya, ya Ok, perfecto ¿Cuál es tu nombre? Carolina ¿Y el tuyo? Miguel Carolina y Miguel, dos años, tienen una bebé de cinco meses Él te revisa el teléfono, pero tú a él no, porque se lo lleva al baño Ok, ¿y en la noche, amiga, cómo está? No, duerme con él, abajo de la almohada Dicen que eso es bien peligroso Pues sí, pero no confío en él Bueno, ok, entonces mira, son 500 pesos por revisar su celular ¿Con quién comenzamos? ¿Contigo? Con ella Rápido Bueno Ok, perfecto Y no te sabes su contraseña de él No, teníamos la misma, espero Que no la haya cambiado Amiga, ya eres bien fanática de Valentín Elizalde Si es Valentín Elizalde, ¿no? ¿Quién es? Julián Álvarez Julián Álvarez Ok Perfecto, 500, vamos a ver Vamos a comenzar con tu messenger Va La Nayeli Malena ¿Quién es Ramiro Maciel? Un amigo Porque él le pone On task Ella le pone Mi marido está dormido Estamos en la casa Órale, ya está pues ¿Lo conoces? Sí ¿Sí? Estaba dormido Para que ya no te estuviera molestando Sí, sí, sí Belén Bernardo Briseño ¿Quién es? Otro amigo Que también es Ok, hola Berna ¿Cómo andas? Una chance, pásame tu número Claro que sí A ver, ¿cuándo nos vemos? ¿Pasas el número? Él se lo pasó ¿Lo agregaste? No Porque tú le pones A ver, ¿cuándo nos vemos? Pacharnos un tequilita Ah, pues porque también tengo necesidades de salir con mis amigas Es una amiga, podríamos decir Y van a, o sea, los invitas a tu casa y platican así Claro, él sabe ¿Cuándo él trabaja? No, cuando él está Ah, ok ¿Cómo crees? Le pone Dani, el que trabaja conmigo es mi pareja Ah, sí, mira, aquí ya vemos que entonces sí le gustan los niños Luego le pone ella ¿Cómo crees? Al que le dicen panda Luego le mando una imagen Este, no, otro que se llama Daniel Ah, ya me había asustado No sé Pues entonces luego nos vemos, Simón, en una chance Y no se vieron No, hasta ahorita todavía no Ah, ok Solo mensajes Tienen poquitas conversaciones, ¿por qué? Sí O sea, las borro ¿Los borros? No, es que te digo Entonces cuando alguien la molesta, sí tú sí le bro, ¿qué es el nombre? Pues Es que es muy celoso Muy celoso Y ya no hay más pláticas para abajo Desde enero Luego ahí se pasa septiembre Luego hasta octubre O sea, que casi no usas el mes No, pues no ¿Por dónde pláticas más? ¿Por Whatsapp? Pues sí Pero pues casi no tengo tampoco Amigos Ni nada Entonces voy a revisar tus fotos, ¿va? Sí ¿Quién es él? Su compañero de trabajo Hay que ubicar ahí todos los tíos No, es que te digo La recojo ¿Te lleva y va a por allá? Sí, 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 sí Ok Pues mira, unas fotos ¿Quién es él? ¿Son ustedes? Sí Ok Fue una albercada, amiga Sí, con mis amigos ¿Los dos fueron? No, no más oía ¿Qué fue? ¿Como una posadita? ¿Un gombi? Fue de una amiga Sí, así es Ah, pues mira Muchas fotos del compañero De la amiga Fotos de su perro Fotos de ella Fotos de ustedes ¿Familia? Ajá, así es Ok ¿Y su bebé dónde está ahorita? ¿Te la andan cuidando? Sí, mi suegra Ok Sí Típico Cuando tienen un bebé Las suegras no más lo quieren tener en su casa Ay, ya sé ¿Más fotos de ustedes? Sí, nada más Ella, las uñas El perro Fona, ¿a dónde, amiga? ¿Zoológico o Mazamitla que es? Sí Es el zoológico Creo que sí, a ver Ajá Ok Pues, ¿no? O sea, que salen mucho, ya decían Sí Siempre Ahorita aprovecha Porque ya hay rato que crezca la niña Ajá, ay, sí No, al rato ya no se va a poder Ay, ya mira Son todas las fotos Hasta el viernes 20 de agosto del 2021 Ya de ahí más Ya no hay Sí, no, ya ¿Es nuevo tu teléfono, amigo, o qué? Sí Se ve A ver, vamos a ver Si no tienes Tinder Pues no El Instagram Nada más Voy a revisar ya tu WhatsApp Súper rápido Sí, está bien Ventas Frutas y verduras Entrenamiento Fit Otro de ventas Los primos Maestra Amor ¿Es él? Sí Barrera Las uñas Papá ¿Es tu papá? Sí, claro Sorteo de uñas ¿Te gustan mucho las uñas, amiga? Sí Sí, sí, sí Un número sin registrar Más uñas La chula ¿Quién es la chula? Una amiga que vende ropa Y eso que me vende bolsa Y te manda las fotos Ajá Y te dice chula Por eso la registraste como chula Sí, así nos decimos, sí Equipo de mujeres, amiga ¿Por qué vas a hacer las conversaciones? Pues es que se llenan Y ya sabes que Luego sale memoria llena Y todo eso ¿Quién es este número de un hombre? Ah, sí Y lo tienes sin registrar Ah, es de los que te hablan Y para venderte cosas Buenos días Ok Ah, sí Vecinos Unidos Sí ¿Quién es Chabalón? Ah, es mi sobrino ¿Y te debía dinero? Sí Sí, le está cobrando ella Bien brava Ocupó mi dinero, Chabalón Neta Luego le pone Ay, te pago en diciembre Pero quiero que vayas a cumplir Es de mi hijo Gracias, de verdad Vea, vecinos, Mariana ¿Un número? ¿Quién es? ¿Por qué está bloqueado? No recuerdo Pero no dice nada malo Le dice, vengo a... No sé de qué manera decirte que vengas a checarme la lavadora Ah, decirte la lavadora que me compraste y no sirvió, acuérdate Y no te la quieren devolver y así Ajá, de la garantía y eso Ya no te contestó Ya no Y lo bloqueaste Y así mejor Sí, porque mira, desde el 24 de agosto ella le está decidido y dice que nos sirvió el 26, el 27, el 29 y lo bloqueó ¿Y ya sirvió todavía, no? Sí, ya Sí, acuérdate que la arreglaste Lavas a mano Pues le gusta, amigo, para hacer ejercicio No No, es como otras personas tangonas que nomás echan a la lavadora y el botoncito y ya Ya hasta la quieren planchar a la ropa No, pues me dice que pierde tiempo por lavar la mano, que la lavadora ya no sirve Ok, amiga, pues ya, mira, ya echar a la lavadora y si no queda igual de lavada, pues que no sé qué Ya sé, pero ay, no es muy especial Pues no, a ver, vamos a ver qué aplicaciones tienes ¿No tienes Tinder, amigo? No ¿Tú sabes qué es Tinder? ¿Y tú? No, nada, tampoco Espero que Ok Pues no, no tiene nada como nada malo Hasta eso Ay, pero es que aquí están tus 500 pesos Pero es que mira, si se lo estás revisando todo el tiempo y si lo estás bloqueando a la gente todo el tiempo, pues como va a tener algo malo No, no tiene nada malo Además de que no se ve como que ande ahí de casque De cascos ligeros, esas cosas, pues no Ok, amigo, 500 por revisar tu celular Ya vámonos No, faltas tú, dijimos los dos Quedamos que los dos No, ya vámonos No, ándale, sí, 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 ándale Que vayan a cenar al rato Sí, ajá, ándale Vámonos ya No, ándale, ¿por qué no? No, ya vámonos No, sí, dáselos, dijimos que los dos, ándale Igual si tienes algo, algo ahí que no... Que tenga explicación, pues ella no... Vámonos mejor a él No, 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 ándale A ver, intenta desbloquearlo La mía Eh, ¿qué pasó? No, no es la misma Si tú mismo pusiste mi contraseña ahí contigo Ay, no Ya vámonos mejor No, empezamos mal Hácelo ¿Por qué no quieres? Ok Ya no me enfoques Ya se enojó Ya se enojó Vamos a comenzar con tu messenger Igual, 500 pesos Arlet Arlet Aguilar, ¿quién es? ¿Hombre o mujer? A ver Es que tiene foto de un hombre, ¿verdad? Sí Jugamos, sí Pasa y D Que van a jugar en línea Sí Ok, ¿por qué no hay más conversación arriba si es tu amiga? La borra ¿Qué amiga es? Dime Aline Bueno, aquí hay dos, pero apenas las acabé de agregar Eh, Fiona ¿Quién es Fiona? Mi mamá Sí, le pone yo a ti, ma Lila Martínez Mi tía A ver, quiero ver Mi sobrina Le pone Ella le respondió la historia A mi sobrina le pone Jaja, sí, es mi mujer ¿Cómo andas, tía? Qué bien Imagino que era una foto contigo Sí, yo creo que sí Ok El motero Michelle ¿Quién es Michelle Martínez? Ah, no recuerdo Hola, hola ¿Cómo estás? Muy bien Y tú me alegro Qué bueno, sí ¿Tiene foto? No No tiene foto y ya no tiene más plática Miguel Pulido Miguel Pulido Carla Almada Qué historia Qué historia Y como todas estas que tienes aquí agregadas Y ya no hay más pláticas Porque tienes la letra bien chiquita, ¿sí ves? Sí Como que para que no veas a mí Ya me estoy dando cuenta Más de lejos Ok, a ver, entonces vamos a ver qué más, pues las fotos entonces Unas capturas Tiene ¿Tienes plática con ella en el WhatsApp? Sí Ahorita vas a ver qué plática con ella Todo Todo ¿Ella quién es? Mi mamá Ok Fotos de su mamá Más fotos de él Más fotos de ustedes Unos videos Por eso no querías, ¿verdad? Muchas capturas, muchos memes ¿Quién es esta? ¿Y por qué tienes tantas fotos de ella? Una amiga Y te manda fotos, mira Mira las fotos Ay, no, no, no Ni yo te mando esas fotos Ni yo te mando esas fotos No tiene nada de malo No A ver a ti decir Yo ni tú le mando esas fotos Mira acá en chones ¿Qué? Son normales No, no es normal Eso no es normal No, no Pero a ti no te hubiera molestado Que ella le mandara fotos a alguien así Sí No, te pasas, te digo Por eso no querías, ¿verdad? Como que se acuesta ella en la noche Y le manda una foto de las piernas y todo ahí ¿No será que como que andan quedando O le gusta Yo pienso que sí Más fotos de él Y no la conoces, amiga? Mira, está chinita No la conozco Y tiene muchas fotos de ella Ok, ¿quién es él? Ah, un amigo Más fotos, capturas del WhatsApp Fotos como de cosas que compro en Facebook Esta ya es otra diferente, ¿no? ¿O es la misma? Es mi hermana ¿Sí la conoce ella? Pues Es que no se le ve la cara Vive en Baja California Pero yo no la conozco ¿Cómo que tu hermana? Es mi hermana ¿Tu hermana? No Sí No, no, no ¿Y esta? También va a decir que es su hermana Ah, en una fiesta, no Andamos en una fiesta ahí ¿Y tú se las tomaste? ¿Y tú no fuiste a la fiesta? No Era con amigos Es que siempre sales con amigos Siempre Y soy yo que se queda en la casa ¿Tú también te vas? No, no, no Tú fuiste a la albercada Pero yo me llevé al niño Y él no ¿Y lo tenías ahí en el portabebé? Sí Sí Es que siempre que salgo Me lo tengo que llevar Pero él no Él sale de soltero Normalmente siempre Los bebés al principio Están mucho con la mamá Están mucho con la mamá Más muchas fotos Mira, sí Hay muchas fotos De él con amistades Pero de las que más tienes Es de su amiguita Que dice que Mira muchas fotos de él Fotos de un concierto Pero no tiene nada de malo ¿Cómo que no tiene nada de malo? Ok Ay, amigo ¿Tuviste un accidente? No, mi papá Ok, pues no Ay, me acredite un poco Pero no, es el accidente de su papá Más fotos de la amiga Y yo, estas fotos son muy viejísimas Mira, me imagino Esta es la contraseña ¿Verdad? Por eso No tiene nada de malo Que no había de las fotos de la amiga Sí Y yo no sabía que la había cambiado A ver, entonces vamos a revisar Tu whatsapp No, espérate No, no Déjalo, déjalo Déjalo Bien, chiquinita la letra Amigo, ¿sí ves? Sí Aquí Hijos de Sutil ¿Es un grupo? Sí Hijos de Sutil Ok ¿Quién es Naomi? Una amiga ¿Sí la conoces? Yo, no, no No, no conozco ninguna amiga Le pone la Naomi Ay no, tú eres solo mío Carita con corazones ¿Te quedó claro o te lo explico? Le pone el Explícamelo porque estoy medio ¿Cómo que quieres que te lo explique? ¿Es en serio? Como tú gustes Le pone ella No, déjalo, déjalo Le pone ella Te lo explico con besitos, caricias Le pone el Uy, sí quiero ¿No conoces a ninguna Naomi? A ninguna de ellas Ay, pues ahí quedó la plática Ale ¿Quién es Ale? Una amiga Puras amigas ¿Qué haces? Nada ¿Qué pasó? Nada Luego le respondió ella una carita con corazones Ya me está haciendo efecto Ay, qué simple O sea, esta no hay nada malo Papá Odalis ¿Quién es Odalis? La que dijiste que vivía A ver, quiero ver No, es que no, no lo conozco Le pone Agrégame El otro número es el de mi novia Imagino que el tuyo Ok Sí, ya le dije a mi papá que te lleve ropa No Ok ¿Y qué te dijo? Y le mandó una captura Ok Sí, ya luego le dice Ponme una recarga Dos años de casados Y no conozco a tu hermana No, no Nunca me preguntas por mis hermanos Mira, aquí está Lazaret Corazoncito Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, súper bien Hola, hola Puro sola y hola Entonces, ¿cómo se mandan tantas fotos? Y nada más platican de hola y... Ajá, mira Acá se mandan unos corazoncitos Son normales Normales para ti Porque a mí me mandan de los buenos días ¿Cómo te puedo ayudar, corazón? No, nada, muchas gracias ¿Qué problemas tienes? Problemas con mis papás Ay, lo siento mucho O sea, como si fuera una amiga y la apoyara mucho No, dámelo mejor ya No, déjalo Déjalo Carmen Tienda ¿Quién es? Carmen Tienda La tienda de la esquina No, dámelo No, no A ver Ella sí la conoces A ver, sí, sí Espérate, no No, déjalo ¿Qué tiene? P***o, déjalo Oye, ¿me puedes hacer un favor? Le pone Ya no me digas Te quedaste sin dinero Es que ahorita no ando trabajando Y tengo al bebé recién nacido Eso es lo que me apura Le pone Ok, pues hagamos algo Si ocupas algo de aquí de la tienda Te lo puedes llevar con gusto Le pone Ya y luego me pagas Me puedes pagar con cuerpo Luego le pone unas caritas bien asustadas Le pone ¿Sabes dónde se...? ¿Sabes? Desde hace mucho Le pone ella, mira Y hasta te me antojas Le pone ¿Te animas? Uf, pues está bien ¿Qué c***o eres? Le pone me saco Por la bebé No querías Sí, quítate ese estrés Ándale, vente Todo fuera como eso Es fácil Eres un c***o ¿Por qué? ¿Qué querías? ¿Que comiéramos aire? Pero yo estoy trabajando para ayudarte Y ve con c***o que me sales Ay, no, no Pero es que sí me da miedito Le pone Ya no seas payaso Si todos los hombres son iguales Le pone Pues cuando quieras Yo aquí estoy Gracias, Carmen C***o, de veras ¿Eh? Y yo trabajando Y tú de p***o Ahí con la p***a Es por nosotros ¿Cuál nosotros? ¿Cuál nosotros? Es por nosotros Nosotros Siempre nosotros Siempre eso es la misma p***a Siempre, siempre Por eso no querías ¿Verdad? Ahora entiendo ¿Eh? ¿Cómo querías que lo hiciera entonces? ¿Por eso? ¿Eh? ¿Por eso? No, de veras Que te pasas Es por nosotros No es por nosotros No es por nosotros Y no quiero que regreses a la casa Déjame, no Ni por el niño Te pasas No, dámelo Son míos Son para mí Dices que te preocupas por mí Y por el niño ¿Qué? No, no, no ¿Sí? ¿Cómo? ¿Mandando tus pinches mensajitos? ¿Tiriendo fotos? ¿A eso? Estos son míos Nada más ¿Eh? Opa, la bebé, amiga No, no, no Pinche celular Ahora entiendo ¿Por qué tanta No, suéltame Suéltame Voy a ir por el niño No quiero hablar contigo No, a la No, déjame Déjame No Vete con tu pinche de la tienda Te pasas de ¿Qué haces? No, amigo Tú Yo no tengo la culpa ¿Crees que Por 500 pesos Puedo arreglar mi relación? No, tú Por meterte con la vieja de la tienda Y mejor tranquilízate Porque mira Me quitaron las vendas de la mano Y también yo te puedo agarrar No te tengo miedo Pues ni yo a ti Corle, mejor vete Corle Ah, pobre Vete tú Piensa que le tengo miedo Es muy Se los juro que me dan ganas De darle un pinche Pero todavía traigo la mano fracturada Además de que Pero bueno Vamos Ya llegó Mucha gente aquí Ahí está otra pareja Ahí está otra pareja Pero espérate Es que estoy enojado Necesito Para alguien Ven Valeria Todavía que estuve Toda la grabación Soportando Se pone así Y vete Como si el parque fuera suyo Parque viejo Amiga ¿Vives por aquí? Parque Parque precioso Pero bueno Vamos a ver Si las parejas Ustedes ya quieren jugar Y seguir premiando La fidelidad Acompáñame Amigos ¿Cómo están? No, no, no No ¿Por qué amiga? Estamos bien a gusto Pues nada más Les vamos a regalar dinero ¿Ocupas dinero? Nada ¿Te ha faltado dinero? No, no ocupamos dinero Pues no está de más Para que 500 pesos más Mira así Por estar aquí Echando el chiste Ay no Yo no No ¿Tienes algo que esconder? Ay no Pero no No es algo íntimo Mi celular No Entonces si son pareja Sí ¿Cómo tiempo llevan juntos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cinco años Nos prestas tu teléfono Y lo vemos Enfrente de tu pareja Y les damos 500 pesos Yo sí acepto Es bien Amiga No es porque ocupe dinero O porque diga Ay no traigo dinero Si no Pues está divertido Te enteras de cosas Que no habías visto En su celular Él te entera de cosas Del tuyo A menos que Pues tengas algo que esconder Pues ahí sí te da preocupación Pues no No tengo nada que esconder Pero no O sea O escondes algo Yo sí acepto Sí Como yo no escondo nada Yo no sabía qué era Pero ¿Tienes cinco años Nunca te ha avisado? No Pues es que es algo privado ¿Alguienito a él entonces? No Es que el que busca Encuentra ¿Y para qué le buscamos? Pero ¿qué te va a encontrar? No eres infiel o sí Es que él dice Que yo nunca te he revisado El celular ¿Todavía no te lo revisan El que busca encuentra? A ver No Él me preguntó Que si te he revisado Tu celular No Porque el que busca Encuentra Y como yo no quiero Encontrar nada No te reviso nada Eso no me refiero Pero Y si él te estuviera engañando ¿No te gustaría saber? Ay no creo ¿Por qué no? Oye a mí si me gustaría saber Él sí No a mí sí me gusta saber Si me estás engañando Prendela Quisiera ver si me están engañando Ya ves amiga Confío en ti Confío en ti Pues ándale tú primero Adelante yo sí Sin problemas Sin problemas Ahora sí vas a jugar amiga A ver No te vas a enojar Sí Está bien No me enojo Pero es que Ay no Ok mira Nada más Antes de comenzar Ok mira Yo creo que aquí está bien Para no Estar tan allá Tan a rinconos Vengas amigos Aquí Ok ¿Cuál es tu nombre? Caro ¿Y el tuyo? Jorge Jorge y Caro Ok aquí se ve bien Caro Entonces con quién Comentamos contigo Con él El que quería Yo quiero ver No tú querías Tu celular Ándale Porque ya no lo quieres sacar A ver No yo no escondo nada Pero quiero ver el tuyo primero Primero el tuyo Me gustaría saber Qué es lo que tienes ahí Ajá No tiene nada de malo ¿Y tú qué amigo? ¿Por qué no sacas tu teléfono? Aquí lo tengo Sí sin problemas Primero él Él fue el que aceptó Primero él Bueno Tiene contraseña Ah perdón Y luego ya anda muy como Como que ya Diciendo tú tú Como que él ya no va a quedar Después ¿Verdad? Ándale Imagínate Donde ya él no quiera Ya nomás te va a hacer Que tú hayas jugado ¿Qué? ¿Los dejaron abajo? No Está bien Tengo que andar al pendiente No se vayan a llevar mi camioneta No Y aquí tan feo Y aquí tan feo Que está la situación Sí Ok A ver Entonces ¿Cómo le hago Para que salga Todo tu menú amigos? Es esto que tienes aquí Ok A ver Entonces pues Tiene lo básico ¿Tienes messenger? Instagram Ok El messenger de Facebook No lo usas ¿Por qué lo borraste el messenger? Ah el messenger sí Ay aquí lo tengo A ver Ay ya ves No empecemos A ver Déjamelo encuentro ¿Cómo que lo borraste? Aquí está No lo borró amigo 500 pesos por revisar tu celular ¿Va? 500 y ve cómo estás ¿Quién es Juan Terriques? Es un cliente que pidió información Hola amiga ¿Cómo estás? Quiero ponerme una actividad física nuevamente Ok ¿Das clases tú amiga? Ok ¿De zumba o algo así? Ajá Entrenamiento físico Ya Y te mandan mensajes para que los entrenes Y a ti no te entren O también Es bien flojo Y luego siempre está de viaje O sea que Ok Luis Sánchez Blanca Glamurosa José Reyes ¿Quién es? Ah también ¿Verdad? Uy entonces vas a tener un montón de mensajes así Sí Que te dicen para que los entrenes Entonces trabajas en un gimnasio Academia particular Laura Tere Luz Florecita Lalo Le mando nada más un link de un video Mario Olga Muchas mujeres Así como hay hombres hay mujeres Sí Y todos Hablándole así de Mira ¿Por dónde se ubican? No ubicación Ah le mandó el Como el link Mira de la escuela Sí Ok A espaldas de la Bla 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 Y ahí le explican dónde y todo Ay No tengo nada tú Todo va muy bien ¿A dónde va? Se me va nomás esta Se me va la asistente A donde quiera Pues no Rosita Unos Usuario de Facebook David Marlon Sí Mira pero son así puros que le mandan cosas de entrenamiento Ok Todo decente Vamos a revisar entonces Que le toque a él A ver todo A ver Tiene que ser todo Porque tú querías que te lo revisaran Y no sacas tu celular Ay Voy a ver A ver Revise tu messaging Voy a revisar tus fotos ¿Va? Sí Amiga porque tienes fotos de un eco ¿Quién está embarazada? No No es mío ¿Te lo mandaron? Sí De una alumna Segura ¿De la escuela? ¿Alumna amiga o alumna? Alumna de entrenamiento Ya no va a ir porque está embarazada Y estos amiga ¿Quiénes son? Ah de la playa Ok Y ella También es mi sobrina De la playa Y te dijo Tómame una foto con ellos O tú porque te los querías estar viendo Después Pues también ¿Ves? Ay es un show Es un show ¿Eres tu amiga? Sí ¿Ya fuiste sola entonces a la playa? Sí ¿Tú por qué no fuiste? Porque solo de viaje Ok Pues mira Si se ve que se la pasó bien a gusto Muchas fotos Videos Más fotos de la academia Fotos de ustedes Más fotos de ella Fotos de ella entrenando Ok Todo decente Saca tu celular Estamos revisando el tuyo Estamos revisando el tuyo No tiene nada Ya Ok Pues nada En las fotos no hay nada Ya ves Ya sigues tú No Espérate Ya Vamos a revisar tu Whatsapp Y ya después sigue el de él A ver ¿Es este amiga? ¿Tu Whatsapp? ¿Lo usas como empresa? Sí Bueno entonces este es el que usas De negocio y personal Para los dos Inscripciones Ahí es donde Tus alumnos Cristina Lupita Un número sin registrar Desfile Clases de inglés La tóxica ¿Quién es tóxica? Una amiga Ok Entrenamientos Eli Pablo dos Sí Es un instructor Que va a ir a dar una clase Eso sí amigo Tienes razón No entregaste papeles No te dieron Ok Se hablan bien Meche ¿Quién es Meche? Alumna Oye Saca tu celular mejor Carlos 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 Amigo Pudo Por mi familia Te pido Es un baile grande Van a ir diferentes instructores Y como tengo puras mujeres Les voy a llevar puros hombres A bailar Ah En pareja Y así Ellos van a dar la clase Ah ok Por eso Pero como son mujeres Llevas hombres Y porque bailan en pareja Ajá Sí Ok ¿Quién es Juan? Es un amigo ¿Por qué le pones Hola corazón Ya voy de regreso A Guadalajara ¿Dónde andabas? Este Pues en la playa Ah Eso fue Por venas Hace poquito Porque esta plática es reciente Luego le pone Gracias por haber venido Corazón Espero el dinero Que te di Te sirva de algo Por lo que me comentaste De más La verdad Me alivianaste ¿Cuál dinero? Un dinero Un dinero ¿Cuál dinero? Oye no me toques Bájale tú también ¿Cuál dinero? ¿Tú querías? No Saca tu celular ¿Cuál dinero? Es un dinero Amigo espérate No 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 me estás tocando ¿Cuál dinero? A confórtate también tú ¿Cuál dinero? ¿Querías a alguien bonita? Pues te aguantas Luego le pone Pero mira Yo creo que es más que un amigo Porque le pone Qué bueno mi amor Cuando vuelves Pues deja ver Cuando puedo Yo te aviso Vaga Está bien mi amor Te amo Yo también te amo Pues sí ¿Cómo que te amo? O sea que tienes A ver eso Y tú dijiste Te dije El que busca encuentra ¿Sí o no le dije? ¿Sí o no le dije? El que busca encuentra ¿Qué? Pues ya encontraste No es el único Búscale O sea que Ahí hay más No es el único ¿Hay más qué? ¿Hay más qué? Mira yo gasto Compro y me compro muchas cosas Y sabes que no me gusta andar en camión Así que yo Mira mi carro y todo sale De toda esa lista que está ahí ¿Y lo que te doy yo qué? ¿No te sirve o qué? Pues no Claro que no ¿Cómo crees? O sea no mames Amigo o sea que es Acuerzo con lo que quieres y nada Y son tus Son tus alupas Nos amiga o quién son Todo cuesta O sea no mames No mames No mames Los besitos Las caricias Todo sale ¿Cuáles pinches besitos? Por los tuyos ¿Qué me sabe que eran de gratis? Y los que te dan ¿Qué? También O sea que Sé que me mandaron dinero Así que O sea que tienes como noviecitos Y te dan dinero Todos así Sí Pues es que Por eso te la pasas entrenando Para gustarle Porque crees Tengo buena pierna Nomás que traigo pantalón Pero Yo le dije a él El que busca encuentra Quiso buscarle Pero que te sientes Cinco años Ve Y para nada Ni modo Y para nada Y entonces él era como nada más Algo estable para tenerlo ahí Ver las peliculitas y todo Que lleve a alguien a las reuniones Y que Y el novio Y porque siempre sola Pues ahí está el novio Cinco años O sea que todo Pero le das Pero le das Pero le das valor a la hilacha Entonces Como dicen Sí Yo por eso le dije Que no le buscara Y quiso buscarle Ni modo Neta Neta Amigo y tú Ya vayanse Ustedes ya Vámonos ya No 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 A ver tu celular Tu celular Ya Tú no eres Diario Ni modo Y luego aquí en frente de las cámaras Diario Siempre 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 Salta tu celular No 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 te voy a enseñar nada Ya Estuvo ya Y por ustedes Se va a acabar todo Ya Ya estuvo Ya No No Ya Vámonos Por ellos Ya Ay Dios No 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 ¿Cómo que te vas a ir? Pues no estás diciendo que vámonos Pues vámonos Entonces no quieres que se lo revisemos A ver Sí A ver Revíseselo Yo no tengo nada Yo no tengo nada Que esconder Nada Que esconder Igual Pero mira Pues ya viste de todos modos Que ya no No es Tuya Establemente 25 años Estando contigo Fiel Y fíjate Deje todo por ti Todo por ti Y si quieres Otro 5 Pero ya estás Fíjate Y si quieres Otro 5 A mi puede revesar mi celular Y nada No tengo nada Con nadie Nadie Con nadie A ver Cinco años Hándote que él Quiero ver Tú querías que Trabajé Día y noche Y guardarte lo que quieres Y quieres más Y más Y más Pues trabaja más Porque no me alcanza Pero aún ya sabiendo tú Esto vas a seguir con ella No Pues como Como que no Y luego quien te va a cuidar Y tus cariñitos Y todo A ver ¿Cuáles pinches Cariños? Perdóname y ya Y si revisamos De él y vemos Que él tiene pláticas Con otras Tú vas a seguir Con él A pesar de Sí Amigo mira ¿Se alcanza el dinero? A ver ¿Por qué? A ver Ella quiere una relación Muy abierta Entonces Yo puedo revisar Lo que sea Pero no Eso se va a terminar Ya desde aquí Ya punto y aparte ¿Cómo crees? Por 500 pesos Por 500 Pues se va a caer Todo esto No No amigo Por 500 No por todo Lo que ella ha ganado Con Saliendo con sus amiguitos Y todo eso Relájate Relájate Ok A ver Entonces vamos a Comenzar igual Con tu messenger 500 pesos ¿Si tienes messenger amigo? ¿O es en el facebook like? Ok ¿Por qué apagas los datos? Porque No los hayan aprendido Samanta Valeria Alexandra Una Mariela Aquí Hola ¿Me puedes dar información? De algo que iba a comprar Alex Roberto Isodoro Unos grupos Muchos que acaban de agregarse Quiere comprar Y pregunta información Mucho de información Nada ¿Y tú? Ok 5 años Y para que salgas Te falta Te falta No mames No mames ¿Quién es esta niña? ¿Tienes una hija? Pinche gente Ok Memes Fotos de él Más fotos Capturas Me imagino que es trabajo Muchas fotos de él ¿Quién es ella? Una amiga ¿La conoces? Sí Sí la conozco a ella Mira Se fue a una fiesta con ella Sí ¿Sí supiste que se iba a ir de fiesta? Ok Tiene 2, 4, 6 fotos con ella Más fotos De unos desfiles Fotos de él Fotos de un concierto Ok Acá tiene más fotos de la amiga Mira Sí Es amiga ¿Sales mucho con ella entonces? Pues es una amiguita que tengo allí ¿De aquí? ¿De donde vives tú? Sí De aquí de Guadalaj Ok Más fotos Fotos de él Mira Ahí está Ya ves Estamos en mano Chocalas ¿Cuál chocalas? Le estás besando el cuello Estoy manteniendo 5 años ¿Cuál chocalas? Le estás dando un beso en el cuello Te estoy dando 5 años Estuve manteniendo 5 años No te rías ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Yo valgo eso Hasta el pinche celular que te compré Tira Que te compré Tíralo Tíralo Eso yo te lo compré Mi celular Yo te lo compré Tengo que salir con otro por un celular ¿Ven? Sí amiga No mames No mames Neta Y ahora A ver Tengo citas en esa semana No importa No importa Que te los compren Pues por eso Que te los compren Dices Tú me vas a dar el dinero Que me van a dar Pues ahí los tiene Ahí los tengo anotados Pues dile a uno de Que te lo compren A ver si es cierto Que tienes muchos Ya nos vamos Ya se acabó el show Ve lo que tienes Yo no tengo nada ¿Cómo? ¿Tu celular no lo vas a sacar? Deja Revisar tu whatsapp Que se lo lleven ¿Me le quitas la huella? Que se lo lleven Que se lo lleven No importa Aquí lo vemos Empleos ¿Quién es Liz Fernanda? Una amiga también Ya ves Tiene amigas Hermanos Ajá No Ahorita lo sacamos Juan José Más grupos Amorcito ¿Quién es? Sí yo ¿Sí? ¿Es tú? Qué gacha Te fuiste a bañar Y no me hablaste Luego le pone Ella ¿Qué? Pues no Lupita Mercado No Pues esta es como De algo que le iba a vender José Elizabeth Chapo Hermana Madre Muchos grupos Pues no Mira Aquí en el whatsapp No tiene A menos que los ¿Qué tenías ahí Con la besa en el cuello? Es una p*** No más ¿Y tú cuántos p***es tienes? ¿Cuántos? 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 O sea no mames Sácalo para contar No, no, no Hay que se quede Que se lo queden Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Pues no Mira amiga No Al parecer Amaranta ¿Quién es Amaranta? También una amiga Ok Pues no Aldo Unos números sin registrar Pero son nombres Dylan Compas Esta no tiene conversación Maru ¿Quién es Maru John? Pues mira Tú no tienes nada Pero porque vacías Las conversaciones Amigo ¿Ya viste? Oye el celular Déjalo No le haces Ahí quédenselo Ahí No, no, no No importa Quédatelo tú Quédatelo tú No importa A mí el dinero No me interesa Muchas gracias Interesada Buena mi Pasos dos de lula Ay sí Porfa Ya estuvo ya Ahorita ya estuvo ya Y ustedes también Gracias por ¿Por qué amigo? Mira aquí está Ay amiga Bien sucio Todo lleno de tierra Pues ni modo Lo bueno es que no se quebró Y tú eso querías Yo te dije Yo te dije Te dije o no te dije Bien sabes que el dinero No me interesa Bien sabes Bien sabes Gracias eh Bien sabes Buena amiga Amiga cuídate Adiós Vámonos Amigo Pero mira Ya vas a poder buscar A una mujer Que sí te valore Interesada Interesada Quédatelo No me interesa Quédatelo Quédatelo Bueno Estuvo ya Porque entonces pues Terminamos todo ya Vámonos ya Bueno amigo Cuídate Ay mija Cuidado porque te la tumban Y acabo de comprar Este micrófono Pues bueno Tuve que cruzar La frontera Ay no 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 Ya Aquí la gente Te huele bien raro Como que se andaban Echando sus Sus Porque olían Y me he visto Una pareja Pero Pero me da tristeza Pero bueno Es mi trabajo Mi responsabilidad Así que Ya es bien Tardisísimo Así que pues Déjenme Salgo de aquí Vamos a ver si Esta pareja Quiere jugar Síganle con sus cosas Síganles Dejen Vamos Permítanme un momento Y no sé por qué No estoy en la voz De tu perfil De tu canal Y se llama Diego Valeria Diego Valeria Al rato que me digan Un saludo de Valeria Les vamos a mandar Saludos de mi Instagram Un Un Hay que hacer un 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 Acción Bueno amigos Pues Lamentablemente Malas noticias Hemos llegado al final De este video Espero que se haya escuchado Bien todo Porque es la primera vez Que utilizo este micrófono Nuevo Porque el otro día Estaba viejo De que una señora Me lo descompuso Y pues bueno No olviden comentar Que les pareció Darle like Compartirlo en todas Sus redes sociales Seguirme en mi Instagram En donde me encuentran Como arroba Soy Diego Moreno Con doble O En Facebook Como arroba Oficial Diego Moreno En TikTok Como arroba Soy Diego Moreno Y En todos lados Pero bueno Gracias por estar aquí No olviden suscribirse Si es la primera vez Que andan aquí por mi canal Y nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse No olviden suscribirse